... Fue un placer enorme volver a estar en esta fiesta Compartirla con grandes artistas como el señor Perales Como Nati Pastoruti Así que, un honor para mí De este público siempre y de esta fiesta Siempre lo que te llevas es alegría, felicidad Y aparte, en una noche tan linda, tan caída Con tanta gente Es algo que renueva el amor y la energía que hay también Seguramente el disco va a salir de la canción En este año, a medidas de este año El año pasado ya había empezado Hay bastantes canciones ahí en preselección Y este año seguramente obviamente vamos a dar lo definitivo Para tener este año un nuevo material En mayo vamos a estar tocando primero en Miami y en Nueva York Tenemos concierto ahí Y en junio vamos a estar en Barcelona, en Palma de Mallorca Y en Madrid haciendo concierto en España por primera vez Así que es un lindo desafío Para hacer y llevar un poco de nuestra música para aquellos años Y en la noche empiezas a pedir El poder para la libertad y ver que sufrir Y en la noche Hola Luciano, buenas noches Rosy Villanes, te saludo de Darte de Noticias Córdoba Primero un placer poder preguntarte en esta oportunidad Bueno, sos una artista con vasta trayectoria musical Con un gran recorrido por el romanticismo ¿Cómo dimensionás vos como artista el hecho de que muchas personas Vuelvan al romanticismo, valga la redundancia Mediante la dedicación de tus canciones? Que se vuelvan a enamorar a la gente ¿Cómo lo dimensionás? Vos sabés que cuando alguien me dice que dedico a una canción mía Para mí es un honor, no se puede creer Vos sabés que han pedido en conciertos, han pedido matrimonio Porque se han conocido con una canción Cuando tenés la posibilidad de musicalizar historias de amor con una canción Yo cuando hago una canción Lo hago primero porque me hace muy bien a mí Me hace muy feliz a mí componer y cantar Pero después cuando esa canción Forma parte de tanta gente Y te lo devuelven Cantándotela O en diferentes demostraciones de amor Que el romanticismo no se tiene que perder Es algo para mí fantástico Yo he copiado una frase Me gusta mucho una frase Que dice que una tristeza compartida es la mitad de la tristeza Pero una alegría compartida es el doble de alegría Entonces cuando tengo la posibilidad de compartir la alegría Que me da cantar con tanta gente No tengo más que agradecer eso Que me da cantar con tanta gente Que me da cantar con tanta gente Gracias.